Tuvimos una reunión con la delegada Paula Cata, del Ente Nacional de Comunicaciones y bueno, nunca realmente se había trabajado en conjunto con la Secretaría de la Provincia que representa a los pueblos originarios, más que representa, como somos un órgano interlocutor entre las comunidades y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar en conjunto con la delegada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que ellos van a poder, nosotros vamos a ser un órgano interlocutor, como bien lo dije antes, para que ellos puedan acceder a estos beneficios de comunicaciones. Ella nos contó que hay muchas líneas que benefician a los pueblos indígenas, en este caso los pueblos locales de nuestra provincia y bueno, nosotros vamos a tratar de facilitarles para que ellos puedan ingresar y tener acceso a este beneficio. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en Tierra del Fuego? Bueno, la verdad que se complicó también un poco más con la pandemia, ¿no es cierto? Ellos se les costó muchísimo desde el territorio acceder y poder seguir con sus estudios, que fue uno de los que tuvimos el diálogo con Paula. Y bueno, por eso también decidimos tener este acercamiento y trabajar en conjunto para que ellos puedan tener el beneficio, ¿no es cierto?, de poder contar con lo que es la comunicación y que puedan, o sea, lo veremos qué va a pasar porque si comienzan las clases también hay líneas que pueden beneficiar mucho a nuestros pueblos. Cuando hablamos de comunidades indígenas, ¿de quiénes hablamos y cuántas hay en nuestra provincia? Bueno, locales hay dos, que es el pueblo Cernan, de la comunidad Rafael Einstein, y el pueblo Yagán, que es de Payacuala. Hay dos pueblos nativos originarios en nuestra provincia.